Marielis Cartagena, Ulis Sindrón, Alejandro Colón, Paola Colón, Lianet Colón, Alberto Correa, Giancarlos Cruz San Miguel, Luis A. de Jesús, Cristian Emanuele, Alondres Tevez, Axel Feliciano, Elvis Flores, Marangelín Flores, Valeria Flores, Joraima Fontanes, Armando Franco, Heidi González, Angelique Gloró, Ashley Gutiérrez, Paola Irizarry, Mayory Lara, Ania Belize Marrero, Alexa Martínez, Débora Maza, Orlando Meléndez, Catiana Meléndez, Lizmari Morales, Marianet Negrón, Lian Núñez, José Ortiz, Laleska Ortiz, Raúl Padilla, Luis Gabriel Pasaragua, Carlos Pérez, Gloriver, Livas Rosado, Víctor Rivera, Nicole Rivera, Glorimar Rivera, Elvin Rodríguez, Antonio Rodríguez, Marimar Rodríguez, Kevin Rodríguez, Eduardo Sánchez, Hernando Sánchez, Paola Santiago, Nidia Santiago, Rubida Santiago, Charanis Soto, Vidalis Soto, Diana Soto, Juan Gabriel Soto, Lian Tapia, Alondra Torres, José Torres, Anecha Torres, Paola Baredón, Yamil Vicendi, Natacha Vitali, Arnaldo Zangrana, Mara del Mar Sayas, Brian Correa, Carla López de Victoria, Josep Cruz, Negrón, y Luis Omar Reyes. ¡Fuerte el aplauso para la lectura, 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 para la lectura. ¡Fuerte el aplauso para la lectura, para la lectura, para la lectura, para la lectura,